Bueno, pues entonces yo voy a utilizar la mascarilla de hidratación La voy a abrir Y la voy a poner en una espátula Y me la voy a ir aplicando Bueno, como esta me va a dar para una vez la voy a utilizar directamente de ahí Esto es una brocha de maquillaje Pero yo la utilizo para la mascarilla Yo es que la brocha la utilizo para lo que me venga bien Como tengo otra de maquillaje, pues la utilizo Si no tenéis brocha de mascarilla ni de maquillaje ni que tengáis para aplicaros Me voy a aplicar media cara con la brocha Y la otra media con una espátula de estos Unos depresores de estos que dan cuando los niños O cuando nosotros vamos al médico y la garganta nos hace así Pues eso, que lo podéis encontrar en tiendas de productos de... No, en una farmacia lo podéis encontrar Yo lo utilizo en productos de estética Pero lo podéis encontrar en una farmacia Depresores se llama Entonces me voy a aplicar una parte con eso Y otra parte con la... Bueno, me voy a aplicar primero con la espátula Vale, para que lo veáis Cuidadito con el contorno de los ojos Lo voy extendiendo bien Veis que no se cae La verdad que yo digo una cosa Con la espátula es más higiénico Porque con la espátula La tiráis y punto Y con la brocha de la mascarilla Aunque vosotros la lavéis Pero siempre... Siempre quedan bacterias Eso que lo voy a aplicar con... En mitad, con una mitad, con otra Es una mascarilla hidratante, ¿vale? Como veis se va absorbiendo Con la mascarilla hidratante Con la espátula Bueno, este poquito que me queda Lo voy a hacer con la mascarilla Con la brocha Cuidadito con el contorno de los ojos Y con el de los labios, cuidadito Como es hidratante Si me lo puedo Le he aplicado un poquito por aquí Contorno de los ojos ¿Veis cómo brilla? Pues la verdad que para dos veces no te da esto Te da por una vez, solo Como que me estoy dando yo mucho Pero bueno, comienzo con la piel seca Que os salgo ahí Que... Bueno Bueno Ahora cuando nos apliquemos la mascarilla Es preferible que nos la dejemos 15 minutos Si nos la podemos dejar 20 Mejor Entonces si podéis estar por casa Yo que sé, lo que estéis haciendo Vais haciendo las cosas Y que... Cenad o tiempo cena Si no vais a salir Cenad y luego después Pasad un poco en cama Bueno, pues la hacéis como vosotros queráis Que en 15 minutos o 20 Yo siempre No me importa dejarlo más tiempo Porque Ese tiempo que tiene hidratación Y si es verano Si os la hacéis en verano Pues... Pues mejor Vale Bueno, pues entonces La tenéis 15 o 20 minutos Bueno, pues se supone que ya han pasado Los 15 o 20 minutos Han pasado ya los 15 minutos Entonces ahora Hay gente Que las mascarillas Las retira con agua Yo Las que son purificantes Si las retiro con agua Bueno, no me lavo la cara Vosotros sabéis que yo utilizo La toallita mojada Entonces yo lo utilizo Yo me lo quito con la toalla Pero las hidratantes Si tú te lavas la cara Te quitas casi Aunque La piel te haya absorbido La mascarilla No sé Te quita Demasiado producto Interior también Entonces yo lo que hago Es que con un clínez Con un pañuelo de papel ¿Eh? El resto que me quede Me lo quito con un pañuelo ¿Para qué? Pues para que Me quite lo que es el resto De la mascarilla Y el otro resto que quede Se absorba ¿Vale? Entonces la piel Se queda fenomenal ¿Vale? Entonces despacito ¿Eh? Despacito Te quitas la mascarilla La hidratante Se quita así La purificante O con agua Porque la hidratante Es como una crema La purificante Es como una pasta Entonces Si te lo quitas Con el clínez Te va a quedar como Como cartón La cara Hemos dicho Que esto lo tenemos que hacer Un día por la noche Que no vayamos a salir Para que la piel descanse Bueno ¿Veis? Yo en los contornos de los ojos No me he dado nada Me quito Lo que es El exceso Y el otro exceso Tengo las manos limpias Ogo así ¿Vale? Me las tiendo bien por la cara Como una cremita Y ya Eso es lo que nos quedamos En la piel No nos damos ni crema El contorno de ojos Sí Siempre Porque en el contorno de ojos Nosotros no nos hemos aplicado nada Y entonces En el contorno de ojos Necesita un poquito De hidratación ¿Vale? Notaréis Como un pequeño cosquillo Cuando ya os hagáis esto Os notaréis como un pequeño cosquillo Todavía está el peeling actuando Y todavía está la piel Un poquito Sensible a los productos Que nos debemos aplicar Es buenísima Esta oscarilla Te queda la piel Suavísima No la había utilizado Lo pedí para probarla Y la verdad que Te queda la piel Uf Jugosita Jugosita Y suave 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 Y fina Fina La piel fenomenal Muy bien Bueno Ahora que hacemos Pues Yo como me he aplicado La mascarilla hidratante No me voy a aplicar crema Porque la misma mascarilla Me va a servir de crema Para por la noche Si por ejemplo Hubiéramos Hecho la limpieza Con una mascarilla purificante Como nos vamos a retirar La mascarilla Con la toallita O con el agua Con lo que prefiráis Entonces nos haría falta Una crema Nos aplicaríamos la crema Que nosotros Tuviéramos Para por la noche O por el día Lo que os apliquéis Primero siempre El contorno de ojo ¿Vale? Eso es importante Antes de aplicaros Las cremas Primero el contorno de ojo ¿Por qué? Pues por una razón Muy... Una razón Si nosotros Nos aplicamos Primero la crema Y luego el contorno Por mucho que no queramos Aplicarnos En el contorno Siempre nos vamos a aplicar Entonces ¿Qué pasa? Que nos vamos a aplicar La crema Un poquito en el contorno ¿Vale? Y cuando nosotros Nos apliquemos el contorno Ya va a haber Esa crema debajo Entonces el contorno No lo vamos a aplicar Directamente en el En el contorno Del ojo Lo vamos a aplicar Encima de la crema Que nos hemos puesto Entonces nos va a actuar ¿Eh? Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es eso Aplicarnos el contorno Y luego la crema Yo ya os he dicho Como yo tengo ya La mascarilla puesta Pues no me voy a echar Ninguna mascarilla Ni siquiera tónico Esto es lo que me queda Para dormir ¿Vale? El contorno sí Yo estoy utilizando ahora Un contorno de ojos De E-Rocher Tenía uno Que se me gastó Y con el pedido Que hice en E-Rocher Ya os diré En un vídeo Lo que me pedí Pues me regalaron Te hacían un regalo Por productos Y entonces me regalaron Este serum Uy este Este contorno de ojos Se llama Así Ser un vegetal Vale Para las bolsas Para dar luz A las bolsas Arrugas y luminosidad Y la verdad Que me va muy bien Muy suavecito ¿Eh? El contorno de ojos Venga Lo vamos a aplicar Un poquito Solamente Una gotita Y siempre A toquecitos Siempre Hay gente Que solamente Se lo da así O que se lo No Es a toquecitos ¿Vale? Y muy importante Que os lo hagáis También por arriba Así ¿Por qué? Pues porque por arriba El párpado Se llega Se acaba cayendo Entonces ¿Qué pasa? Pues que mientras Más hidratado lo tenga Y más tratado lo tengamos Pues se nos caerá más tarde Se nos caerá como todo el mundo Pero bueno Más tarde ¿Eh? Toquecito ¿Veis el tiempo Que yo me tiro Las cremas Os tenéis que tirar Un tiempo bastante En aplicárosla Porque no es Venga La crema de diagora No Despacito Contorno ¿Vale? Hasta que vosotros Veáis que se Que se funde Con la piel ¿Eh? Por aquí Y por así Y por arriba A toquecitos siempre A toquecitos Ya para matar la faena Pues lo que tenéis que hacer También Cuando vayáis a acostar Habéis hecho la limpieza Habéis dado otro contorno Si os dais Un poquito de vaselina En los labios O vaselina O Nivea Pero Nivea La de la caja azul La de toda la vida Si os dais Una Una capita De nieve En los labios O vaselina Lo que tengáis Por la noche Por la del día Cuando amerezcáis Vais a tener Los labios Súper suaves Sin pellejitos Si tenéis tendencia A que se os resequen Y os salen Sus pellejitos Pues la verdad Que es un baño De hidratación Por la noche Estupendo ¿Vale? Bueno pues Vamos a terminar ¿Vale? Bueno pues eso ha sido La limpieza en casa Espero que os haya gustado Que si tenéis alguna pregunta Me lo digáis sin problema Y si queréis Que os vuelva a repetir Algunos de los productos Que he utilizado Que os haga Un tutorial De algo que me pidáis Yo estaré encantada ¿Vale? Bueno pues muchas gracias Por verme Y hasta otro vídeo ¿Vale? Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.